El Ayuntamiento de Elche ha anunciado que va a destinar un tercio del remanente de tesorería municipal unos 5 millones de euros al pago de sentencias urbanísticas heredadas de anteriores equipos de gobierno. Así lo ha confirmado el vicealcalde y concejal de Hacienda y Urbanismo, Francisco Soler. Un tercio de las modificaciones presupuestarias van a ir para pagar las sentencias que nos hemos encontrado ahora aquí y que no pertenecen a actos de este gobierno municipal. Son cosas heredadas del pasado pero que nos van a lastrar en mucho el presupuesto. Soler ha asegurado que esta modificación del presupuesto incluirá también la supresión de los EDUSI, dinero que no ejecutó el anterior gabinete municipal y que ahora debe devolver el actual equipo de gobierno. Un tercio, hablamos de la modificación presupuestaria que se dedique a las sentencias, pues quiere decir que es la partida más importante, pues quiere decir que si a eso le unimos la parte importante que tenemos en nuestro presupuesto, que era también para cubrir la pérdida de los EDUSI, insisto, no tiene más intención que los números se suman, se restan, se multiplican, pero son los que son. El Edil de Hacienda ha afirmado que una vez satisfecho el pago de las sentencias heredadas del anterior gobierno, el remanente de tesorería se utilizará para financiar proyectos sociales, como la partida de ayudas al pago del IBI, que asciende hasta 1,7 millones de euros, ayudas a la emancipación juvenil o el incremento de convenios sociales con Cruz Roja, entre otras organizaciones. Paralelamente se va a proceder a incrementar la partida destinada a familia e infancia en 130.000 euros y se realizarán actuaciones de mejora en diversos puntos de la ciudad, como el entorno del Estadio Martínez Valero. Gracias.